La operación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, proyecto alterno a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, es inviable, pues representaría conflictos y riesgos en el espacio aéreo. Así lo consideran especialistas en ingeniería aeronáutica y pilotos y aviadores. Esto a pesar de que sería mucho más barato que la terminal en Texcoco. Resultaría inviable en el corto y largo plazo la utilización de la base militar de Santa Lucía como terminal comercial al mismo tiempo que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto debido a una interferencia en el espacio aéreo. Así lo advirtieron los presidentes de los colegios de ingenieros mexicanos en aeronáutica y de pilotos aviadores. Y es que en la trayectoria de despegues y aterrizajes de los aviones en ambas terminales existe un punto en donde ambos convergen. Todos los aviones que aterrizan en el aeropuerto de México o la gran parte de ellos sobrevolamos el área de Lucía. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando un espacio aéreo arriba de este aeropuerto. Si abajo despegaran otro número igual de aviones sería muy complicado sacarlos, hacer que se crucen estas trayectorias. Se trata del radar San Mateo en la zona nor-noroeste del Valle de México. El único punto disponible donde no hay montañas ni cerros de consideración para que ambas terminales aéreas pudieran funcionar al mismo tiempo. Una tendría que suspender despegues y aterrizajes mientras la otra opera y viceversa. Y forzosamente ese es el cruce para llegada de un aeropuerto y salida del otro. Entonces con las operaciones no pueden... Imagínense que traemos tráfico para estar llegando y hay tráfico para salir. Dentro de esto va a haber momentos en que se va a tener que detener una operación. ¿Esto qué nos provoca? Pues nos provoca que definitivamente sea una operación lenta. Esta misma opinión fue expresada por Mitre, la institución sin fines de lucro más importante en investigación y desarrollo en ingeniería de sistemas de control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Pero ¿a qué se debe que mientras ciudades como Nueva York operan hasta con tres terminales aéreas, en la Ciudad de México esto no será posible? México cuenta con montañas que ocupan un área del espacio aéreo. Esto complicaría mucho las operaciones de los dos aeropuertos. ¿Qué pasaría? Uno de los dos tendría que mandar sobre el otro. En la próxima entrega le mostraremos un comparativo de cifras entre los proyectos de Texcoco y el de Santa Lucía. Para Meganoticias TBC, Tania Gómez.